¡Ay no! ¡Qué duro es el trabajo! ¡Vaya, vaya! Tengo una novia, se quiere casar conmigo Tengo una novia, se quiere casar conmigo Y yo le digo que no, y yo le digo que no Se quiere casar conmigo, y yo le digo que no Pues yo le tengo, le tengo miedo al trabajo No me vaya yo a morir, no me vaya yo a morir Le tengo miedo al trabajo, no me vaya yo a morir Y yo le digo que se espere cinco años Y yo le digo que se espere cinco años Y entonces vamos a ver, y entonces vamos a ver Que se espere cinco años, y entonces vamos a ver Por ahí echame la alabanza Que chupetones Que flojera Que flojera Tengo una novia, se quiere casar conmigo Tengo una novia, se quiere casar conmigo Y yo le digo que no Y yo le digo que no Se quiere casar conmigo Y yo le digo que no Hoy yo le tengo, le tengo miedo al trabajo Hoy yo le tengo, le tengo miedo al trabajo No me vaya yo a morir, no me vaya yo a morir Le tengo miedo al trabajo, no me vaya yo a morir Y yo le digo que se espere cinco años Y yo le digo que se espere cinco años Y entonces vamos a ver Y entonces vamos a ver Que se espere cinco años Y entonces vamos a ver ¿Quién lo quiera? Por ahí échamelo a la bolsa Los Chupetones Y que suene la guitarrita De Los Chupetones 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 Gracias.